Ha llegado la navidad a GoSkin, consigue tokens para abrir cajas exclusivas y obtén un ticket para participar en el sorteo de GoSkin con el enlace que tenéis en la descripción y utilizando mi código BLACKTSSGO. Por cierto, no olvidéis ir a su tienda secreta para aprovechar todas sus promociones. GoSkin, tu página navideña de apertura de cajas. Muy buenas a todos amigos, soy BLACK, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a un jugador que me habéis pedido un montón por comentarios, se llama Luken y es el mejor jugador latinoamericano de este 2020. Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver sus mejores jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Luken, yo creo que es sin lugar a dudas el mejor jugador de LAS en este 2020. Como sabéis, Major, sí es cierto que ha destacado una auténtica barbaridad, pero con 9z, bueno ya de hecho ha salido, no ha destacado tanto como a lo mejor todo el mundo esperábamos. Veremos el futuro del jovencísimo jugador argentino, pero para mí, sin lugar a dudas, este 2020 se lo lleva Luken. En esta recopilación vamos a ver tanto, madre mía, vamos a ver tanto jugadas de streamings como jugadas con Sharks. Creo que de hecho Luken ahora mismo no está en Sharks. Es que 2021 van a cambiar muchos equipos. Porque tienen el ángulo cogido varios jugadores. Muy bien. A Vols, nada más y nada menos. A Boom, por desgracia, no les han podido hacer, la verdad. No sé cuántas veces han jugado este año, pero creo, no sé si han ganado alguna vez. Pero las tres últimas tengo en 20. ¿Qué han perdido? Nada. En vértigo, ahí tirando de Wallbang. Como le gusta la VP a Luken, eh. Uno para tres con la Gugnir. Encima tiene estilo con las skins. ¡Oh, oh, oh! Y se pone qué onda, el cabrón. Vamos a ver, vamos a disfrutar. Que yo creo que el CES en Argentina este año ha pegado... ¡Ay, Dios! Le mató a su compañero. ¿Y se la va a hacer? ¿Y se la va a hacer? ¿Se va, se va? Una flash nada más, chequeé a la espalda y sí. ¿Ojo? Puede pasar. Puede pasar. ¿Se va a mandar de todos modos? No me jodas que se la va a hacer, tío. Agarre la WP y ahora sí se escapa. No me jodas que se la va a hacer. Voy a intentar difusear. Pincha, le robe la WP. En Aitor no lo va a poder recuperar. Y va a matar al de abajo también. Bueno, dentro de lo que cabe, salvando la cagada. Lo que iba a comentar los chicos, que me he quedado con este clip diciendo que está pasando. El CES en Argentina, yo creo que este año ha pegado un pelotazo de locos. Al contrario que en España. Al contrario que en España, que por desgracia no ha destacado. Bueno, de hecho hoy dos equipos, tanto Krim, Real Betis como Giants, han decidido que no continúan con CSGO. Veremos cómo avanza, pero 2020 ha sido un año de mierda para CSGO. Pero muy, muy, muy malo. Buen transfer. De hecho, en NA, en Norteamérica, prácticamente el CSGO ha desaparecido. De hecho, hoy, mientras estoy subiendo este vídeo, estaré viendo el Astralis Liquid. Pero pocos equipos en NA ya, ¿no? En comparación a lo que había antes, muchos han migrado a Valorant. Otros literalmente ya han dejado de jugar. Pero en NA, por desgracia, pues eso, ¿no? Han decidido que no van a tener más equipos. Que prefieren invertir en otros juegos. Veremos en 2021 cómo acaba esto. De hecho, en 2021, si hay un Major, será a final de año, ¿vale? Porque el Major que había decidido hacerse en mayo, hoy he leído que la han retrasado. Así que, por lo tanto, chavales... Qué bueno es con los digas, el cabrón, ¿eh? Mete unos diguelazos de locos. Así que veremos en 2021, chavales, qué es lo que pasa. Pero bueno, las últimas actualizaciones han estado guay, ¿no? Pero espero que se centren también más en armas, más en mapas. Porque han sido actualizaciones... O sea, yo estoy hablando de las actualizaciones, por ejemplo, de la interfaz, ¿no? De poder pinguear, de poder comunicarte mucho mejor. Esta semana han metido lo de que puedas dropear el arma sin necesidad de soltarle el arma principal. ¡Qué bien, por favor! Intenta meter el Wattap, el cabrón, le quedan dos balas, ¿eh? Súper medido, súper, súper medido. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es! Así que nada, chavales, veremos en 2021 qué es lo que decide hacer Valve. A ver, este año que a lo mejor no hay nada de eventos presenciales... Al menos en el primer semestre, ¿no? En los primeros meses. Ahora que lo pienso, no miento. El primer evento que se va a celebrar presencial de Counter-Strike es la Katowice. La Katowice sí está confirmada. Entonces no entiendo por qué han cancelado el Major. Si la Katowice la han confirmado que va a ser un evento presencial. Intentaré ir, por cierto. Como sabéis, Katowice es mi evento favorito de Counter-Strike. O sea, no hay ninguno que se asemeja a la Katowice. Este año iba a ir al Major, de hecho, al de Brasil, como sabéis. Pero nada, se me ha liado. O sea, de hecho, he perdido el dinero. O sea, no he podido cancelarlo ni que me lo devolvieran. Lo he perdido. Y encima, no lo perdáis. Todas las putas semanas me envían un correo del hotel que valore su servicio. Que no he ido, cabrones. ¡Que no he ido! Es que cada vez que recibo ese mensaje me dolen los huevos. Es en plan, no sé cuánto me costó 500 euros. De hecho, no fue tan caro como podría haber sido. Porque lo cogí en cuanto se anunció el Major. De hecho, el hotel estaba justo enfrente del recinto, tío. Tenía unas ganas de ir a Brasil. Unas ganas loquísimas. Pero bueno. Para la gente que se lo pregunte, Black. Oye, ahora que estás más en Valorant. Aunque yo siempre lo he dicho, ¿no? Subo vídeos diarios en ambos canales. No es que estén más en uno u en otro. Eso sí, estoy mirando más Valorant. Pero bueno. En definitiva, que muchos me decís. Pero Black, ¿vas a dejar de ir a eventos de Counter Strike? ¿Vas a dejar de hacer esos vídeos del Major? Yo voy a seguir exactamente igual en este canal, chavales. Así que no os preocupéis en absoluto, por favor. Es que cada vez que veo a Sars contra Boom, me da rabia, tío. Porque no han conseguido ganarle Boom. Que lo están haciendo increíble, ¿eh? Como veis, tienen a Vols, tienen a Phelps. De hecho, ¿tienen a Fer? Creo recordar que también estaba Fer. Estaban hablando de Fallen también. Pero, ojito al equipo de Boom. Creo que en 2021 va a ser uno de los mejores equipos brasileños, sin lugar a dudas. Porque, por ejemplo, Furia ha pegado un bajonazo de locos, ¿eh? Le ha pegado un bajonazo. De hecho, en este último evento, no han hecho nada. No han hecho absolutamente nada. Pues Luken salvador, tío. Veo que Luken ha clucheado demasiadas jugadas, ¿eh? Arriba del tren, ¿lo viste? Arriba del tren, ¿lo viste? ¿Ve por ahí? ¡Para, para, para, para! ¿Qué es con ese ronautín? ¡Me pegó! Chavales, estoy recaliente. No puedo, no puedo, no puedo. Estoy muy caliente. A que se lo hace. Míale. Tremendo cabrón, ¿eh? Qué sinvergüenza. Qué sinvergüenza es. Y, por cierto, si tenéis que decirme a algún jugador que también consideráis que podría ser el mejor de Argentina o el mejor latinoamericano, decídmelo, por favor, en los comentarios, por supuesto. Eso sí, yo creo que nadie duda que la mejor jugada del año ha sido la de Johnny Boy. O sea, la del tío con AWP. Si es que pienso que, o sea, el mejor tiro del año seguramente. La mejor jugada, supongo que habrá mejores, ¿no? A lo mejor en el evento más importante, más decisivos. Pero el tiro de Johnny es que es tan putamente loco. A los Red Cani, por ejemplo, que yo creo que son brasileños también. Estos sí que se han hecho bastante bien los Desarves. De hecho, sabes que ganó el equipo de Johnny 2-0, ¿no? La última vez en el... No sé si fue en el Road to Major. No caigo el evento. Pero bueno, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Os leo en los comentarios, así que si queréis que reaccione a otro jugador más, por favor, decírmelo. Y reventar ese comentario a likes. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.